conceptos caninos gracias gracias por estar aquí ok tenemos una pregunta de alguien se llama nube nava nube nava dice tiene mi perro tiene un año de cumplido era como la perrita que escriben en el vídeo porque dejó un comentario en el vídeo y dice que su perrito era amoroso y se llevaba muy bien con los demás y todo esto pero de repente comenzó a cambiar comenzó a volverse agresivo y se lo sacan a pasear lo sacaban a pasear era muy sociable con las personas pero tiene unos meses siendo muy agresivo le ladra y trata de morder a las personas y niños él aún no ha sido castrado y me han recomendado castrarlo y ya cuando esté castrado iniciar con entrenador con un entrenador de perros entonces pues el entrenamiento que le ha dado en casa ya no funciona siempre ha estado rodeado de niños y gente sus paseos siempre han sido en lugares concurridos y de pronto un día ya le ladraba a todos al día de hoy con toda la familia cercana sigue igual de amoroso sólo con los desconocidos es así de ladrarles y eso ahora sus paseos son en la noche cuando las calles están vacías es bastante triste pero se tienen que tomar medidas para solucionar la situación para buscarle solución a la situación entonces le pregunté que si le pregunté meses después si lo habían castrado si todavía no pues que que me dejara saber si necesitaban ayuda me dice si no no ha sido castrado aún tengo miedo que después de castrarlo se ponga peor si definitivamente su comportamiento sigue igual a los desconocidos de ladra pero si están tranquilos y se dejan y se dejan olfatear los olfatea obviamente entonces la mayoría de las veces él como que acepta a la persona ya y ya deja de que lo acaricien y pueden jugar con él pero hay otros casos en los que él lanza mordidas pero no muerde como que lo hace en forma de alejar a las personas ok siempre hacemos esto con distancia y observando las reacciones del perro y de la persona para saber cuándo es el momento de alejarlo pero si es triste que no sea asociable con las personas con la gente también cuando las personas traen perros y estos no le ladran socializa muy bien y se concentra en el otro perrito y no en la persona ok bueno empecemos por la razón por la que lo está haciendo pueden ser muchas razones pueden ser una razón fisiológica puede ser una cuestión fisiológica alguna enfermedad que le esté molestando por ese lado te recomendaría visitar un veterinario y que se asegure de que no tenga nada el perrito que no tenga problemas de esto o problemas de aquello o de lo otro no te voy a mencionar los problemas pero que sea un veterinario quien dictamine si el perrito no tiene alguna enfermedad que le esté molestando por la cual está reaccionando de esa manera primero que nada segundo segundo si esto es behavioral si esto es comportamiento si esto es cuestión de comportamiento vamos a buscar de dónde viene todo este comportamiento es decir que primero lo llevaban al parque lo sacaban acá lo sacaban a lugares concurridos y no pasaba nada más bien era sociable y de repente un día de otro un día para otro comienza a ladrarle y a atacar a las demás personas entonces si esto es comportamiento si un veterinario descarta la posibilidad de que el perrito tenga alguna enfermedad que le esté molestando algún órgano que no esté trabajando cualquier cosa que sea si esto es si el veterinario completamente descarta esa posibilidad estamos hablando de comportamiento y si esto es cuestión de comportamiento lo que sucede es que siempre 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 decimos el perro cambió el perro hace esto ahora el perro hace aquello ahora pero pero nunca nunca tomamos la responsabilidad de decir ok lo hizo después de que lo hicimos esto después de que lo sacamos aquí después de que lo llevamos allá nunca nos damos cuenta que realmente el meollo del asunto siempre es el dueño del perro entonces por qué puede ser el dueño del perro en esta situación por la forma en caminar al perro la forma en que camines a tu perro influye bastante si tu perro va adelante y vos vas atrás entonces tu perro va en sentido de protección te tiene que proteger va protegiéndote de todo entonces tu perro puede ser muy amoroso puede ser muy muy nice con las personas muy nice con nosotros pero muy sociable esto aquello lo otro pero si le das una posición de protección de que te cuide sin saberlo le das una posición donde te va a cuidar el perro tiene que hacerlo lo va a hacer lo va a hacer definitivamente lo va a hacer no va a pensar dos veces él cree que ese es su deber ese es su trabajo y lo va a hacer y te va a conocer a cuidar eso es lo que sucede aquí que puede hacer que el perro te esté protegiendo y la otra cosa que me doy cuenta también es que es un perro temeroso entonces por qué porque ataca para alejar a las personas ataca para alejar a las personas cuando se acercan sin respetar su política de de greeting su política de saludo ok como es como la política de salud de los perros la política de salud de los perros llegan olfatean olfatean levantan hasta la patita para cuando levantan la patita por falta ese es como decir hola muy buenas tardes es la manera más educada que un perro puede hablar levanta la patita para enfatear entonces después de que te haga olfateado todo ya puedes tocarlo pero si de entrada venís y un vas a tocar al perro imagínate es un perro de este tamaño y viene alguien a tocarte una vez así con la mano para encima se ve como una amenaza entonces el miedo del miedo tiene que reaccionar y atacar para alejar a la persona para alejar esa mano que viene a tocarlo entonces es lo que sucede no están teniendo respeto con el perro las personas que se acercan de esa manera así y aquí me lo comentas que me decís que si si la persona le da su espacio él llega los olfatea y después hasta se deja acariciar porque es así porque él si está siguiendo las reglas está él si está siguiendo el protocolo camino el protocolo que se debe seguir y castrarlo yo estoy muy en desacuerdo de eso porque lo hemos vivido con nuestros perros porque lo hemos visto a lo largo de nuestras carreras y nos hemos dado cuenta que cuando el perro se castra nosotros nos hemos dado cuenta hay mucha mucha ciencia muchos veterinarios y ex veterinarios que luego explicar eso que respaldan la 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 teoría esta de que cuando un perro es castrado se vuelve más agresivo más que todo se vuelve más temeroso y por el temeroso se vuelve agresivo se vuelve se engordan más pasa un montón de cosas pero en cuanto a comportamiento es esto lo que sucede se vuelven más más temerosos y por ser temerosos se vuelven más agresivos se vuelven a cualquier ruido ya no ya no puedes ver un perro tranquilo que está cualquier ruido cualquier cosa van a la calle y atacan por lo que sea entonces si lo castras esto se va a poner peor nada en contra de los de los entrenadores pero entrenarlo para que el entrenador tiene tiene esto es algo que se confunde bastante el entrenador tiene una meta un objetivo yo te entreno tu perro para que case yo te entreno tu perro para que cuide yo te entreno tu perro para que se siente para que haga trucos yo te entreno tu perro para esto para que tiene un objetivo específico pero la gente siempre dice mi perro está portando mal lo voy a llevar al entrenador si lo vas a llevar al entrenador para que para que tienes que tener bien claro que lo que quieres que el perro haga o que lo que quieres que solucionar y en este caso el entrenador lo que va a hacer es nada más enseñarle al perro comandos que el perro vaya a seguir pero el problema sigue ahí el problema de que estamos viendo de que es temeroso sigue ahí eso eso de lo que tienes que 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 digámosle así que atacar eso lo que tienes que que trabajar eso es lo que se necesita adres es lo que se necesita más bien corregir eso el comportamiento ese en entrenarlo si va a ser calidad porque te va a hacer caso te va a hacer trucos y cosas así y se va a hacer el muerto y se va a sentar y se iba a saltar cuando querrás y todo pero sigue siendo temeroso y sigues atacando a las personas que no le dan su espacio seguís caminando de noche porque no cambió nada muchas personas hasta mandan el perro hasta dos tres semanas un mes para que lo entrenen no lo miran durante todo ese tiempo regresa un perro disciplinado pero con los mismos issues o problemas psicológicos entonces en este caso como te dije veo un perro temeroso que reacciona reacciona de una manera bastante fuerte para alejar a las personas que reacciona de esa manera y tu solución está en primero dejar de ponerte nerviosa cuando caminen al perro porque aquí puedo leer también que dice que cuando se encuentran otras personas cuando cuando ven otras personas observan al perro las reacciones para saber cuándo sacarlo de la situación cuando alejarlo de la situación eso 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 ahí no va a solucionar mucho que se diga eso ahí lo que hace es empeorar las cosas porque porque estás esperando que el perro reaccione o sea estás mandándole señales a tu perro a que reaccione a que a que tenga que hacer lo que tenga que hacer a que ataque a que muerda a que esto que que lo estás mandando esa energía y tu perro la va a recibir porque percibe muy bien perciben súper bien va a percibir eso y lo va a hacer entonces después que hay que alejarlo de la situación alejarlo se pone peor la cosa alejar el perro del del problema se pone por la cosa claro si a un hombre también ante una mordida un ataque claro eso se va a afectar bastante eso sea es necesario alejarlo es necesario separarlo sí pero no te anticipes a los hechos no te anticipes a los hechos por el contrario lo que puedes hacer es pedirle a la persona que se deje oler por el perro y que después ignore al perro si no hay necesidad de acariciar al perro con que la persona se deje oler por el perro y el perro se acerque a la persona y eso suficiente no necesitan acariciar al perro y le vas a explicar esto de esta manera y lo que pasa que está en entrenamiento está en entrenamiento y por eso no 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 podemos acariciar ahora solo quiero que te huela que te conozca y para la próxima pues ya puedes acariciarlo pero es porque el perro está en entrenamiento y es una manera muy muy diplomática de decirlo y muy entendible para la otra persona digo bueno si vamos a ayudar a este perro no lo vamos a acariciar esta vez lo mejor es ignorarlo no ignorar su comportamiento miedoso y cuando ataca sino más bien ignorar el saludarlo el saludar al perro porque los perros no se saludan como nosotros así que lo mejor lo mejor que puedes hacer por este perro es ignorarlo si por ejemplo alguien en la calle te para que bonito tu perro esto que claro que sí gracias muchísimas gracias entonces puedo acariciarlo está en entrenamiento lo que te puedo pedir es que te dejes olfatear por mi perro no te va a morder sólo te quiere conocer quiere confiarte para la próxima vez ya te confía y puedes acariciarlo entonces dejas que el perro huela a la persona y que una vez que lo haya olido lo va a oler lo va a investigar a dónde anduvo esto aquí o lo otro ya con eso el perro lo conoció lo aceptó y para la próxima va a ser un poquito diferente para la próxima a ser la misma situación permíteme no te ha confiado mucho déjame que te acaricie dependiendo de la reacción del perro si el perro ya de una vez llega a la persona de una vez se acerca es porque le está dando el approve la aprobación de que lo acaricie y lo que hacen es esto se acerca a la persona y le da la espalda para que lo para que lo acaricie entonces ahí es donde se puede pero mientras el perro no lo no lo admita no te dé la oportunidad no puedes acariciarlo no puedes venir y decir así voy a tocar ese perfil no entonces lo más importante aquí para evitar de que muerda a otras personas esto que o lo otro es eso que las personas se dejen olfatear personas adultas se dejen olfatear y después lo puedan acariciar después en la segunda visita la segunda vez que se vean en la segunda vez pero no en la primera tienen que seguir un protocolo canino un protocolo que los del perro está siguiendo y no está siendo respetado los niños con los niños es bastante diferente porque tu perro es un perro temeroso no es un perro tan temeroso 100% que mete la cola bajo las patas y andas y no pero él tiene temor siente temor entonces los niños se mueven de una manera diferente a los adultos sus movimientos son un poquito más distorsionados rápidos y ponen nervioso al perro a un perro temeroso lo ponen súper nervioso a un perro normal lo ponen nervioso simplemente los observa qué está pasando quiero averiguar qué es lo que éste va a hacer pero a un perro temeroso lo ponen súper súper nervioso imagínate sólo para que te des una idea imagínate que te tomaste tres pastillas para dormir dos pastillas para dormir y de repente alguien te está hablando se está moviendo así comenzar a saberlo distorsionado de esa manera es algo así es como un perro temeroso vea a un niño porque se mueven de una manera diferente ves que los niños no tienen reglas no tienen leyes a uno de grande pues le enseñan o tienes que caminar de esta manera tienes que hacer esto tienes que hacer que los niños no los niños son libres son libres son felices entonces ellos se mueven de una manera diferente y van para acá luego regresan porque quieren hacer esto quieren hacer aquello mueven esto entonces eso para un perro temeroso es bastante bastante nerviosismo una energía bastante alborotada y lo que hacen es reaccionar atacar y el la risa de los niños y como hablan lo distorsiona más entonces cuando un niño se acerca para atacar entonces lo mejor lo mejor es evitar que se acerque a los niños si en la casa hay niños y él se deja acariciar por ellos perfecto y magnífico pero si no pues lo mejor es evitarlo a menos de que sea supervisado de una muy buena manera en el sentido de que le pidas al niño que no toque al perro simplemente que se deje oler eso es lo más importante que el perro comience a oler y comience a conocer a las personas que las personas importantísimo no le hablen al perro que lo ignoren solamente que se dejen oler y ya que se vayan si se van a quedar platicando con vos está bien pero que no en que no le hablen al perro para nada que lo ignoren para que para crear confianza en el perro para crear confianza porque porque cuando le hablan la manera en que le hablan es distorsionarlo más es molestarlo más entonces no le hables al perro simplemente deja que de que te huela perfecto te olio y no le hablaste el perro siente el respeto mutuo que él mostró respeto le están mostrando respeto y por por mucho más allá al no hablarle estás mostrando autoridad le estás mostrando liderazgo entonces el perro te confía y eso es lo que pasa si los niños vienen lo ve por muy bonito que sea tu perro porque todos los perros son bonitos por muy bonito que sea tu perro en los niños no la acarician simplemente se dejan oler ok perfecto y lo ignoran están mostrando liderazgo su mayor grado su mayor rango de liderazgo porque eso es lo que hacen entre los perros cuando están en la manada cuando están en la manada el líder va a hacer algo y cuando regresa todo el mundo lo huele y el líder no los no los toma en cuenta simplemente pasa a largo a su lugar o a lo que iba a hacer porque porque es el mayor rango es el líder entonces ellos lo respetan entonces en este caso lo mismo las personas quieren acariciar tu perro hablarle pedirles que no que está en entrenamiento niños quiere acariciar tu perro decirles que no que están entrenamiento pueden dejarse oler por el perro perfecto magnífico pero haciendo eso ellos van a mostrar el alto rango de liderazgo y haciendo eso ya no los va a atacar los va a ver como un líder los va a ver como como alguien que respeta el protocolo que está haciendo el protocolo de saludo y los va a ver como un líder y como a todos los líderes se siguen nosotros seguimos a un líder político religioso lo que sea seguimos un líder igual los perros necesitan un líder y al ver esto van a seguir a un líder van a respetar a un líder no va a haber necesidad de atacar tu perro comenzó de un día para otro era amoroso y sociable y de un día para otro comenzó a atacar pudo haber sido una de las razones es que la forma en que iba caminando la forma en que lo caminan pudo haber sido muchas razones pero una de esas es esa pudo haber sido también que en algún momento se dio que hubo un sonido fuerte te asustaste luego quien sea que haya cargado al perro en ese momento se asustó jaló el pero un jalón en la correa y eso es suficiente para transmitir esa energía para el perro y el perro ahora es temeroso pudieron haber sido muchos muchos otros factores que influyeron para que este perro llegara así a ser temeroso por eso pregunté si estaba castrado o no pero no significa que no se pueda arreglar claro que se puede arreglar se puede arreglar y como es la mejor manera ignorándolo no hablándole al perro ignorándolo si dejas que te huele perfecto está bien no hagas eye contact no hagas contacto visual con el perro sabes que te está oliendo lo miras pero no lo miras a los ojos termina de dolerte no te pongas nervioso ok retiras tu perro de ahí o si tienes que platicar con la persona platicar con la persona pero lo hagas a un lado y platicas con la persona y todo este tiempo el perro ignorado ignorado el perro no te va a guardar rencor porque lo ignoraste por el contrario te va a respetar y ahí es donde se comete el error ahí es donde se comete el error porque muchas personas creen que tienen que saludar al perro no no por el contrario si lo ignoras es mejor muchísimo mejor más claro que eso espero que te ayude esto bastante y si no puedes claro me dejas un mensaje me dejaste un comentario me de seguir diciendo cómo siguió la situación y si vos que estás viendo este vídeo también y y te viniste acá por el título es la mejor manera de solucionar este tipo de problemas cuando tu perro era muy bueno y ahora se volvió agresivo de un ratito para otro pero pero todavía de oportunidad algunas personas a acercarse y esto esta es la solución si tu perro era muy bueno se volvió agresivo pero todavía le da oportunidad algunas personas de acercarse es porque él es temeroso no es agresivo agresivo de que quiere matar